En este caso, como ustedes saben, manteniendo el contacto que tenemos con la Escuela Nacional de Bellas Artes, estamos en la posibilidad del proyecto de recuperación del muro del estadio Castro Martínez La Guarda. Recordar que en el año 2004 se pintó ese muro por alumnos de Bellas Artes en convenio, después ese muro se fue deteriorando por no tener una buena base en la pared. Y bueno, la idea es poder recuperar, es un cuento de Paco Espínola, justamente Rodríguez, uno de los cuentos más famosos del escritor. Y bueno, en este caso, decirles que alumnos de Bellas Artes, de Maragatos, que están estudiando, tendrán la oportunidad de plasmar en un muro por calle Espínola, recordando a Julio Cortázar, una obra de su cuento Axelotti. Y bueno, me parece que es una buena instancia para que San José siga recuperando muros, para que San José, sumado a lo que el año pasado se hizo con la recuperación de Daniel Pérez Acosta en el mural clásico sobre las artes y oficios, que está allí frente al viejo Cine Artigas, nos parece una buena propuesta, sumando a todas las actividades que, bueno, desde la asesoría de educación y el gobierno departamental, se viene pensando para la feria de árbitro. Juan Carlos, la consulta, ¿estuviste en Buenos Aires? Bueno, un poco la evaluación de ese bien. Una muy buena cosa. Estuvimos presentes en tres acciones, digamos, en los tres días que se desarrolló un seminario, Ciudad, Cultura y Futuro, realizado por el gobierno de Buenos Aires. También dentro de ese seminario se desarrolló la reunión de unidad temática de cultura de Mercosciudades, donde fuimos el único ponente de Uruguay, presentando justamente y como presidente de la red de directores de cultura del país. Allí tuvimos también la oportunidad de encontrarnos con el grupo de expertos de CGLU, que son Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Y, bueno, también estuvimos conversando en algunos proyectos que se vienen trabajando desde el mes de marzo con Cataluña, con Zaragoza y con la Fundación CREANTA, que es una fundación catalana, que, bueno, dentro de cómo estamos con todo el tema presupuestal, pensando en acciones que se van a desarrollar y que probablemente estén dentro del plan Quinquenal Proxy. ¿Se puede ir adelantando algo? ¿Cómo se derrama? No, la zona que se va a estar trabajando o que se está pensando es para pensar proyectos en Ciudad del Plata. ¿Se puede ir adelantando algo? ¿Se puede ir adelantando algo?